El Congreso Ambiental Green Tijuana San Diego Verde de Tijuana Innovadora fomenta la ecología en la región binacional a través de talleres, feria ambiental y con el apoyo de conferencistas nacionales e internacionales. Dejen de usar plásticos, dejemos de usar cosas que estamos destruyendo a la naturaleza, sembremos árboles, hay que sembrar árboles, esta es nuestra tierra, si no la cuidamos nosotros, ¿quién la va a cuidar? Todos amamos a Tijuana. El tercer congreso ambiental fue realizado en las instalaciones del Museo Interactivo El Trompo de Tijuana con el fin de generar conciencia a través de proyectos sustentables para cuidar la naturaleza. Cientos de niños, adolescentes y jóvenes conocieron proyectos para cuidar el medio ambiente, así como plantas y animales que fueron expuestos en la Feria Ambiental Fronteriza. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.